Nos dirigimos a ustedes con mucha ilusión y esperanza. Estamos a punto de culminar una etapa muy importante para nuestra vida, nuestra graduación. Somos estudiantes de la institución universitaria Antonio José Camacho. Después de cinco años de estudio, esfuerzo y dedicación, estamos a punto de obtener nuestro título profesional. Lo cual nos abrirá las puertas a un futuro prometedor. Queremos celebrar este logro con un viaje inolvidable. Que nos permita compartir nuestras experiencias, recuerdos y sueños. Con nuestros compañeros de clase que se han convertido. En nuestros amigos inseparables. Queremos visitar un lugar que nos ofrezca cultura, naturaleza y diversión. Por eso hemos escogido como destino la Costa Atlántica. Una de las joyas de Colombia que nos ofrece. Una mezcla de historia, arte y belleza. Allí podemos disfrutar sus playas, su gastronomía y su hermosa cultura. Será una experiencia única e inolvidable. Además, como muestra de agradecimiento por su apoyo. Les compartimos fotos de los lugares visitados y video con los nativos del lugar. Para que puedan unirse a este gran sueño estudiantes. Pertenecientes a la Universidad Antonio José Camacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!